Elor Yo no sé qué nos pasó, por más que pienso no lo entiendo Tratando de hacer bien, nos fuimos consumiendo la rutina El estrés que nos fue envolviendo Las caricias marchitas y el miedo a seguir soñando Yo fallo, lo reconozco y sé que tú también Juntos pero ausentes, aislados cada quien Construimos con amor y sembramos con la fe Se desploman nuestros sueños sin saber qué hacer Las palabras son navajas, van cortando las miradas El silencio entre frases, develando que dudabas Madrugada silenciada, entrecorazonada Un suspiro que agoniza y muere bajo la almohada Los temores de exhalados, sumergidos en insomnio Hoy nos separa el tedio, lo que un día nos unió Se desvanece en recuetos, la mentira lo sepultó Luto en las pupilas, culpa, miedo y dolor Solo y vacío, sin tiempo para estar triste Ya no lloro a veces, me siento como un zombi En la misma cama, pero tan distantes Se levanta una muralla, todo es tan distinto Un abismo inmenso, entró en nuestro silencio En la misma cama, pero estamos lejos En la madrugada, exhalando miedo Un abismo inmenso, entró en nuestro silencio En la misma cama, pero estamos lejos En la madrugada, exhalando miedo Creando fronteras con las sabanas Con tanto que decir, pero el silencio nos gobierna En esta guerra, también existen víctimas Una criatura que pregunta qué pasará El corazón se parte, arde, hierve la carne Jamás quise hacer daño a mi propia sangre Hay cosas que se cortan desde la raíz Como una gota de lluvia contra el suelo haciendo tris Pero en este asimble, en este gris, no existe matiz Solo el silencio impenetrable de un anhelo al sucumbir Buscando el refugio en el fondo de una botella Sabiendo estando claro, nadie gana en la tragedia Escucha mujer, no llores Tus penas son mis dolores Vendrán tiempos mejores Perdóname por actos anteriores Escucha mujer, no llores Tus penas son mis dolores Vendrán tiempos mejores Nos equivocamos cada quien Un abismo inmenso, entró en nuestro silencio En la misma cama, pero estamos lejos En la madrugada, exhalando miedo Un abismo inmenso, entró en nuestro silencio En la misma cama, pero estamos lejos En la madrugada, exhalando miedo Es que mamá, tú eres todo, tú me vuelves loco Eres completa, con estilo propio Sin ti yo estaría solo Yo te quiero a mi modo, despertar contigo adoro Y en el arte musical, yo estaría mal Si no fuera por tu apoyo, incondicional Eres fuerza que me ayuda a seguir No importa lo que pase, yo estaré ahí Se quedan los problemas en el pasado La tristeza y todo lo malo Lejos, el desgano y lo vano Se quedan los problemas en el pasado La tristeza y todo lo malo Lejos, el desgano y lo vano La tristeza y todo lo malo wegen